Una violenta gresca se registró al norte de Quito. Un ciudadano se enfrentó a golpes con un delincuente que, aramado, le robó el celular. Las cámaras de seguridad revelaron cómo operan los antisociales en Monteserrín, donde los atracos son frecuentes. El antisocial de Tess Morena se bajó del bus y con él la víctima. Una tremenda golpiza que le propinó el afectado. Mientras el delincuente trataba de apuñalarlo, un grupo de usuarios se sumó y quisieron atraparlo. Botó el celular del chico de amarillo y amenazante se quedó en el sitio. La pelea se extendió hasta un negocio ubicado en la Eloy Alfaro, norte de Quito. El propietario del establecimiento lo vio todo. No pudo interceder porque su vida iba a correr riesgo explica. Se bajó del bus, pasó eso y empezó a caminar por aquí, como no sé, buscando de pronto a quién va a robar y demás, pero luego se fue caminando acampante como si no hubiese hecho nada. Llamaron al servicio de emergencias, esperando a ver si es que llega la policía. Llamamos a la policía, yo personalmente lo hice. Me pidieron que les cuente todo lo que pasó, dónde fue, características de delincuente, que iban a venir acá a indagar conmigo qué es lo que pasó personalmente, nunca llegaron. Este incidente es parte de la ola de violencia que existe en el sector. Hace unos días, ladrones llegaron en este vehículo, se estacionaron, sacaron herramientas, llaves. Uno de ellos procedió a llevarse la llanta del carro negro en menos de un minuto. Tranquilidad es lo que menos tienen. No pueden hacer más, se han organizado, pero no es suficiente. El joven asustado vino, me lanzó del susto por las rejas, la maleta, y el chico gritaba, me siguen, me están siguiendo. Y el chico asustado, nosotros salimos y los ladrones pasaban campantes, o sea, como que si nada sucedía. Patrullajes, pocos. Delincuencia, mucha. Claman por ayuda. Por soluciones inmediatas, no es posible vivir presos de la delincuencia, ver todo y no poder reaccionar. Este local creo que ha sido dos o tres veces robado. Entonces es algo, somos un barrio abandonado, el de aquí. Informo, Marivín Jaramillo.